¿Qué tal? Soy Carlitos Galván y en esta ocasión les voy a presentar lo que es la inversión de esto ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un protector para lavar Si han visto mis videos anteriores, recordarán que cuando estaba instalando el dispensador de pasta de dientes Bueno, pues se me fue el tapón de la pasta de dientes por el lavabo Y la verdad es que eso es un problema Entonces ahora con la impresora en 3D se me ocurrió imprimir un protector que viene siendo algo así para el lavabo Entonces les presento aquí el timelapse de la impresión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podrán ver, pues es una... obviamente está acelerado la impresión Pero bueno, pues se tardó alrededor de 16 minutos en imprimirlo en una calidad un poco baja Pero pues en realidad es funcional, ¿no? Aquí no se trata de tener algo que se demuestre que es este... Que es bueno o que es bonito En realidad es funcional Y la intención es dar a conocer que realmente un impresor en 3D es muy útil Incluso en una casa común Entonces bueno, pues ya saben si les gustó el video Pues se suscriben, comparten el video O lo que ustedes quieran Aquí en los comentarios, en la descripción del video Yo les dejo el enlace de donde pueden descargar esta pieza Y pues nada, nos vemos en el siguiente video ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete al canal Además, puedes compartirlos en tus redes sociales Y seguirme a mí en Twitter Siempre ando por ahí para poder interactuar